Amigos, el día de hoy me decidí ver mis likes en Twitter Esto puede ser un poco arriesgado Esto puede ser un poco arriesgado, la verdad Pero me la voy a jugar Si sale una calata no es mi culpa, ¿ok? Resumen de Twitter de este fin de semana Chocas entrando a Twitter como Katibibi Vuelerías cancelando a Degre Los que no se metieron en Twitter en todo el fin de Y vaya abriendo directo Chocas defendiendo a Chocas Auroners cancelando a Chocas Gente explicando por qué Willy y Degre Deberían, ¿deberían qué? Deberían estar en la velada del año ¡Eh, yo apoyo esa idea! Dalas cuando vea Twitter Todos Ay, es un muy buen resumen, la verdad Este es otro dibujito God En plan, locochón como Doctor Octopus Swarin como Electro Aquino como Spider-Man Y yo como el Dengue Verde Muy God, la verdad Muy, muy God Muy épico, papus Ah, el perrito, amigo Su carita fue como What the fuck? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pelota? No, pobrecito God Pobrecito Somos peruanos Una rama Este meme, huevo Nunca había manejado por tanto tiempo con Chesumare Duxo Ey, la verdad es que sí Sí, Ben, sí La verdad, hay que decirte Así estaba Así mismo estaba yo manejando ese día La verdad Las cosas como son Lo que ustedes ven Lo que yo veía Lo que yo veía, huevón Lo que yo veía, literal Sí, así mismo Así mismo era Ay, mírelo, Toby El cambio, huevo El cambio Ay, muy joya Muy joya, man Este es mi Spider-Man Los tweets de Dux últimamente son muy profundos Y te tocan el corazón Ojalá llegara su salud Y algún día Creo que hubieron como tres días seguidos Que me puse a tuitear esto Qué mierda, huevón Tipo Re bipolar, huevón Un día, carita triste Al otro día, xd Al otro día, carita triste Y luego enojado No sé por qué A mí no me pregunten, ¿ok? A mí no me pregunten No tengo la respuesta No tengo la respuesta Ni me acuerdo por qué tweeté eso, la verdad Comencé a darle consejos a un youtuber pequeño por diversión Y acá está un mes antes y después de su canal LOL Amigos, es que Sigo viendo esto Y es un golpe a la pobreza, amigo Es un golpe a mi corazón Y bueno, luego, luego MrBeast Luego de los consejos de MrBeast De 4 millones a 45 millones de visitas Y bueno, estas ganancias Que ya te digo yo Que en mi vida voy a tener MrBeast Si llegas a ver esto por cosas de la vida ¡Ayúdame, por favor! Uy, este meme me hizo recordar Mis épocas que subía memes a mi canal, huevón En plan No disparen, soy un noob Y luego Quitas el arma Y seleccionas el puño Y es ¡No, por favor! En plan No me pegues Y le ponen a hacer cariñito, huevón Me pareció re tierno, huevón Este meme me lo vi hace años, de hecho Cuando veía este tipo de memes Lo vi este meme Y es muy goto No digas mamadas, Mary Jane Ay, qué joya Ok, este es el Bon Dia versión Mía, ¿no? ¡Bon dia! Mom ... ... Car No, con el cual No, con elea No, con el No, con el No, con el Está muy bueno Está muy bueno Ay, qué joya Este es otro dibujito Ah, este dibujo me encantó, huevón Porque creo que ha sido la primera vez que me han dibujado con mi perrito, huevón Es hermoso este dibujo No, no, muy joya, muy joya, la verdad Uy, ven, esto Esto es perfecto, el perrito Literalmente queda perfecto para esta pintura, men Este perrito queda hermoso Es live action de la pintura, no, no, no Es hermoso, perfecto, vaya Ratatouille No he escuchado ese nombre en años Amigo, queda, queda re épico Como la ratita ahí fumándose En plan pensando y recordando los viejos tiempos De la leyenda Ratatouille Vaya, no, no, no Increíble Ay, mira esta jirafita, huevón A la bebé jirafa le encanta sonreír Sacadito Ay, debe tener un par de cachetas Ay, no, men El clip, todo bebé es a Duxo en directo Re clip, by the way, ok, eso nunca pasó Y justo abajo también Y justo abajo aparece, huevón Mi video Que te vese tu amigo, no te hace gay Está bien de mierda, huevón Está bien de mierda, amigo No, no, no Uh, esta huevón lo quiero jugar cuando salga, huevón Lo quiero jugar No sé cuándo va a salir el jueguito, huevón Pero si alguien se entera cuando salga Dígamelo por qué Se ve bien piola, huevón Lo quiero jugar Valorant, pero en Minecraft chat Valorant, pero modo Pues sí, si fuera un minijuego de Hypixel, vaya Y está muy bien hecho En realidad, eh Tipo, está bien got esto Está demasiado bien hecho, men Que Minecraft Minecraft, men, amigo En Minecraft se puede hacer de todo, men Ah Vengan al pingüinito, huevón Ay, qué hermoso, men Este pingüinito es el de Happy Feet encima, ¿no? No No No, osito No, amigo Pigo, cuando terminas una relación, men No, men No, 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 no El osito, amigo Por favor, ayúdame No No, huevón Uh, este dibujito está hermoso, huevón Es de Es de cuando aquí no vino acá, amigo Y mira Está con agua Y yo estoy con fuego Porque jugamos agua y fuego Y el elmo, huevón Ay, men Ay, men Qué joya de dibujo, men No me acordaba, eh No me acordaba del dibujo Está muy bueno Uh, mira Y además La mitad Acá tengo el ojo así como medio morado por mi skin, supongo Y aquí no, pues también supongo que sea por la esquina No, no sé, la verdad Si lo hizo con ese objetivo Pero Uh, men Está muy god esto, la verdad Ay Ay, men Me acuerdo Acabo de acordar de esto, huevón Encuentra las diferencias Amigo, no, a ver que es Igualito, huevón En esta foto es igualito, huevón No, men No, no, no Qué locura Increíble el cosplay de aquí, no, la verdad Voy a tomarme un descanso de redes sociales Porque últimamente no me siento bien Nos veremos de nuevo en unos ocho minutos Sí soy, la verdad Sí soy Muy bueno el nuevo tema de Doja Cat Nada que ver Nada que ver, huevón Qué hacía Qué hacía Sprint acá, huevón Tipo Su sonrisa Muy Sí Sí, la verdad es que sí La verdad es que no Increíble, la verdad Sí, sí, no No, hermoso, hermoso Muy hermoso 4K o en 4K Más bien, perdón por la demora Es que encontramos ratas en mi casa Encontramos ratas en mi casa Y ya las maté XD Ya tenemos desayuno What the fuck No me acordaba, huevón No me acordaba de ese tweet, huevón What the fuck Mira qué hermoso, huevón Qué hermoso, huevón Nah, es que sí Mis me gustas son así, chat ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir, huevón? ¿Qué les puedo decir?